En los Andes venezolanos, las autoridades también están monitoreando los municipios vulnerables, todo esto ante la crecida de ríos y quebradas. Raquel Alarcón nos cuenta los detalles. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con la entidad merideña. Aquí les informamos que los organismos competentes continúan con el monitoreo constante. Nos vamos al municipio Andrés Bello. Ahí ha habido algunas afectaciones y quien nos habla es la alcaldesa María Villasmín. En estos momentos nos encontramos con una emergencia por los lados del sector San Eusebio, donde de inmediato nos estamos disponiendo a la salida para la evaluación de los daños ocasionados por el tiempo, por el clima, por las lluvias que nos están cayendo de inmediato con fuerte intensidad. Todo esto está ocasionando los deslaves y caídas de las vialidades, sobre todo las principales que son las que nos están causando daño. Por su parte, Protección Civil informa sobre los afluentes hídricos de esta región y la necesidad de que la ciudadanía esté atenta ante la crecida de los mismos. En estadística o en el historial que Protección Civil tiene en su sala situacional, tenemos más de 2.500 puntos generadores de daño. El plan Gran Cacique Murachí, que es un plan diseñado por la Gobernación del Estado para hacer las evaluaciones, está activo. Ya hemos evaluado más de 100, 150 cauces de río, quebradas, afluentes hídricos, pequeños y grandes. Aquí en el municipio de Libertador, donde nosotros estamos ubicados, también ha habido algunas afectaciones, especialmente de instituciones educativas. Estamos viendo algunas de las imágenes y, por supuesto, estaremos bien atentos en la información que se suscite para llevarla a toda Venezuela. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión.